Vamos a hablar de la clasificación de terminales por su configuración en planta. Al diseñar un terminal nos encontramos con dos requerimientos contrapuestos. Uno es que nos interesa concentrar lo más posible para ahorrarnos dinero, para hacer que la gente ande menos, para poner solamente unos filtros en vez de tres, con lo cual tendremos más máquinas y más personal, lo mismo con facturación. Pero por otro lado tenemos que separar, ¿por qué? Porque si no los aviones encarados al terminal, que es de la forma más óptima para meterlos, pues no caben, porque tenemos que si no contamos el A380, tenemos aquí una tabla relativamente antigua, no está en el A340 ni nada, pero las puertas van a estar separadas entre 50 y 85 metros, ¿por qué? Pues para un 747-400 que tiene 64 metros de envergadura, pues hará falta que las puertas estén algo más separadas entre uno y otro. Ya si hablamos del 380 que tiene 80 metros ya no serán 85, igual son 100. Con lo cual tenemos dos requerimientos contrapuestos que cuando atendamos uno, el otro se nos quedará desatendido. Nos vamos a encontrar con cinco tipos de configuraciones, aunque aquí están un poco apelotonadas. Tenemos por un lado el más sencillito que es este, que es un edificio lineal que en un lado tiene el lado tierra y en otro lado tiene el lado aire, ¿vale? Luego, después de esto, para aprovechar mejor la plataforma, porque esto claro, cuanto más ampliemos el terminal hacia los lados más tenemos que ampliar la plataforma, pues empezaron a, se utilizaron configuraciones de muelles, donde se van saliendo como dedos del terminal y ahí es donde se aparcan los aviones. Esto tiene el problema de que acaba andando mucho la gente. Una evolución de esto son los satélites, ¿por qué? Porque los muelles empezaron a ponerse en forma de T aquí y al final llegaron a una configuración en la que está conectado sin que haya aviones, en este caso subterráneo, pero podría no serlo, pero la diferencia entre un muelle y un satélite es que en la el enlace no hay, no hay puertas de embarque. Luego ya, en los aeropuertos muy grandes hubs se empezaron a utilizar, en algunos de ellos se vio que es muy eficiente el tema de grandes satélites conectados por debajo con un APM, con un automatic people mover, o no, pero normalmente sí, porque suelen estar lejos, con muchas puertas de embarque y que permitan un cambio rápido entre aviones y que los aviones entren y salgan muy fácilmente. Y de estos tenemos dos tipos, o lineales, que normalmente suelen ser perpendiculares a las pistas, suelen estar entre grupos de pistas paralelas, o en forma de X o de cruz, que también veremos, parece que las distancias andando sean menores, pero luego resulta que no. Y por último nos queda comentar, que está aquí puesto aquí abajo, en lo que sería la configuración en plataforma abierta. Una configuración en la cual los pasajeros tardan más en llegar al avión, están sometidos a las inclemencias del tiempo, pero que permite, es mucho más barata para pequeños volúmenes, con lo cual, pues casi todas estas configuraciones se complementan con un sistema en plataforma abierta para los picos de tráfico que no compensan el tema de hacer una nueva puerta de embarque. Y con esto termino. Gracias. 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 Gracias.